Pese a que está enfocado con el Real Madrid para la nueva temporada por la Supercopa de Europa y la Liga, el delantero francés Karim Benzema, el que muchos consideran el próximo Balón de Oro, ya vive la fiebre del Mundial de Qatar 2022 y hasta se dio el lujo de elogiar a uno de sus máximos archirrivales, el ex Barcelona Lionel Messi, que se ha emocionado por disputar su segunda Copa del Mundo con Francia, fue franco con las posibilidades que tiene Argentina y la Pulga en el magno evento, donde su selección defiende el título que obtuvo en Rusia 2018. En el fútbol no hay favoritos, pero ellos están en un muy buen momento, es un equipo fantástico con jugadores como Messi y Di María, bonitos y fuertes, es una buena nación de fútbol, declaró el gato a ESPN. Y es que no es un secreto que el albiceleste Deleuye Scaloni es candidata a levantar el cetro en Medio Oriente, así como a Leblou, que cuenta con el regreso a un Mundial de Benzema desde Brasil 2014. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.